No me dejan ni grabar, en la lluvia. Gol César, gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Siempre! El público, la final está encendida. Nos respetaron la línea. ¡Larga, larga! ¡Gol! 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 ¡Aplausos! ¡Floj! 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 He can't hear me anyways lo estoy diciendo pa'. Nowhere´s otra vez pero la pelota, tiene que tirarme porque no pod...... ¡Floj! 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 Gracias por ver el video. ¡Atrás! 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 ¡José! ¡Siempre atrás, José! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Atrás! 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 ¡Ayúdale al gol y José! ¡Le ayuda al gol y! ¡Atrás! ¡Vamos, Padre! ¡Atrás! ¡Vamos, Padre! ¡Atrás! ¡Vamos, Padre! ¡Atrás! ¡Atrás! La otra es la otra papita Ya no están otras papitas Gol, gol 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 Gol